Amén 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 Gracias por ver el video. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo eres Dios! ¡Aleluya! 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 Oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Señor.